¡Qué bonito cuando te veo! ¡Ay, qué bonito cuando te siento! ¡Qué bonito pensar que estás aquí junto a mí! ¡Qué bonito cuando me hablas! ¡Ay, qué bonito cuando te callas! ¡Qué bonito sentir que estás aquí! ¡Junto a mí! ¡Ay, qué bonito sería poder volar a tu lado! ¡Ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que a mi cuerpo no van a denotar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito tu pelo negro! ¡Ay, qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Sí, tú ser! ¡Qué bonito sería poder volar a tu lado! ¡Ponerme yo a cantar como siempre lo hacíamos los dos! ¡Que a mi cuerpo no van a denotar! ¡Que tu alma conmigo siempre está! ¡Y que nunca de mí se apartará! ¡Qué bonito cuando acaricio hay tu guitarra! ¡Yo entre mis manos! ¡Qué bonito poder sentir así! ¡Siempre así! ¡Siempre así! ¡Siempre así! ¡Qué bonito, mi amor, todo tu ser! ¡Si tú ser! ¡Si tú ser! ¡Oh! ¡Si tú ser! ¡Sí, tú ser! ¡Si tú ser! ¡Si tú ser! ¡Siempre así! ¡Si tú ser! ¡Si! ¡Si tú ser! ¡Si. Gracias.